Analizados tres parámetros, hemos obtenido diferentes resultados con los dominantes de la prueba. Kenia sería el vencedor en campeonatos mundiales, Etiopía en ranking histórico por tiempos y Finlandia en Juegos Olímpicos. Por el momento no encontramos un claro dominante y para tratar de esclarecer esto, cronológicamente iremos viendo el origen de cada uno de los atletas que han dominado en las diferentes temporadas competitivas de la prueba respecto a marca, obteniendo así dos parámetros más con los que podemos dar con un vencedor en la distancia, el de mejor tiempo por temporada y el de plusmarquistas mundiales. Por una parte tenemos los datos relacionados con el récord mundial, mientras que lo relacionado con la mejor marca de la temporada en base a los datos encontrados en la World Athletics podemos ver en la rama masculina desde el año de 1960 y en la rama femenina desde 1976. El primer récord oficialmente reconocido por la World Athletics fue establecido por el finlandés Hans-Kollef Meinen, hecho el 10 de junio de 1912 en los Juegos Olímpicos de Estocolmo con 14 minutos 36.6 segundos. Dicha marca sería rota 10 años después por parte de su compatriota Pavo Nurmi con 14 minutos 35.40 segundos, tiempo que él mismo rebajaría luego de dos años en la ciudad de Helsinki con 14 minutos 28.20 segundos. Ocho años después el récord continuaría en poder del país finlandés con Lauri Leitinen, que rebajaría la marca de Nurmi hasta 14 minutos 17 segundos. Pasarían siete años para que Tais Tomaki del mismo origen rompiera la cúspide mundial y la dejarían un tiempo de 14 minutos 08.80 segundos. El récord del mundo pasaría a otras manos, pero se mantendría en poder del continente europeo. Wunderhack de Suecia, una leyenda del país, rompería cerca de 15 récords mundiales, incluyendo el de los 5.000 metros que lo establecería en 1942 con 13 minutos 58.20 segundos. Por la década de los 50 surgiría la locomotor humana para dar un cambio drástico en el método de entrenamiento mostrando unos resultados impresionantes cuando el 30 de mayo de 1954 rompería el récord del mundo corriendo en 13 minutos 57.20 segundos, la misma marca que sería rebasada tres meses después por el soviético Vladimir Kutz con 13 minutos 56.60 segundos. Ese año sería sorprendente para la distancia, ya que se rompería el récord del mundo en cuatro ocasiones. El siguiente en hacerlo fue Chris Chataway de Reino Unido con 13 minutos 51.60 segundos y 10 días después, Kutz recuperaría la plusmarca por apenas décimas de segundo, corriendo en 13 minutos 51.20 segundos. El corredor soviético mostraba siempre superar sus marcas con un nivel impresionante que los llevó a ganar el oro olímpico en 1956. Mantendría rivalidad con algunos corredores que le arrebataban su récord mundial, ya que en 1955 pasaría algo bastante curioso con el récord. Primero el húngaro Sandoríjaros correría en 13 minutos 50.80 segundos el 10 de septiembre, marca que Kutz rompería ocho días después por 4 segundos luego de correr en 13 minutos 46.80 segundos en Belgrado. La ilusión sería tal por el récord para el húngaro Íjaros que pasarían solo cinco días más para que el récord volviera a sus manos con 13 minutos 40.60 segundos. En esta temporada el récord quedaría ahí, pero el año siguiente, el británico Gordon Pirie, estando en su mejor momento, el 19 de junio corriendo en Bergen, Noruega, establecería nueva plusmarca con 13 minutos 36.80 segundos, en una carrera donde vencería al soviético Vladimir Kutz, quien cobraría revancha de aquella carrera, venciendo a Pirie en los Juegos Olímpicos. Pasaría un año más y en 1957, Kutz volvería a poseer el récord mundial corriendo en 13 minutos 35 segundos. Para que el récord volviera a caer tendrían que pasar cerca de ocho años, y viendo que ya desde 1960 tenemos datos que nos indican al mejor tiempo del año en la distancia, pues vamos a partir de ahí, que fue cuando Pyotr Volotnikov de la Unión Soviética sería líder con 13 minutos 38.10 segundos en 1960. Luego aparecería de manera consecutiva como líder el neozelandés Murray Halbert en 1961 y 1962. En 1963 volvería a ser líder el soviético Pyotr Volotnikov siguiendo con una marca similar, 13 minutos 38.60 segundos. Básicamente hasta 1964 el liderato fue decidido por décimas de segundo. El estadounidense Bob Shull tendría el mejor tiempo de ese año con 13 minutos y 38 segundos. En 1965 llegaría el momento para que el récord mundial vuelva a caer. 16 de enero el australiano Ron Clark rompería por primera ocasión el récord del mundo al correr en 13 minutos 34.80 segundos. Desde ese momento volvería a quebrar su propia marca dos ocasiones más. El primero en febrero corriendo en Auckland ganaría marcando un tiempo de 13 minutos 33.60 segundos. Sin embargo, su mejor registro con el que se alejaría bastante de la cúspide mundial de aquel entonces sucedería en junio corriendo en Compton, Estados Unidos, pues fue capaz de establecer un tiempo de 13 minutos 25.80 segundos. Parecía que ese año sería para el australiano, pero Kipchoge Keino, cuyo origen está en Kenia, rompería el récord, faltando tan solo un mes para que la temporada acabase, arrebatándole el liderato conjuntamente con la plusmarca, al haber establecido un registro de 13 minutos 24.20 segundos. Y ya para 1966, nuevamente quebrando la cúspide mundial, Ron Clark finalizaría la temporada como líder mundial del año y recordman gracias a su registro de 13 minutos 16.60 segundos. A pesar de que no volvió a romper el récord del mundo, Ron Clark sería el mejor durante dos temporadas más en 1967 y 1968. Pasarían seis años para que alguien pueda superar el récord de Clark y liderato mundial fue con tiempos más elevados. Una vez acabó Clark con su dominio en marcas, tres atletas de Reino Unido, sucederían el liderato. En 1969 Dick Taylor con 13 minutos 28.96 segundos. En 1970 Jan Stewart con 13 minutos 22.80 segundos. Y en 1971 Dave Bedford con 13 minutos 22.20 segundos. En 1972 el récord del mundo caería en dos ocasiones. Primero a manos del finlandés la Seviren con 13 minutos 16.40 segundos, bajando por apenas décimas de segundo. Y tan solo una semana después, el 20 de septiembre, el belga Emil Putmans rebajaría el récord hasta 13 minutos y 13 segundos. Marca que no sería rebajada en lo que restaría de la temporada. Su capacidad para correr en grandes velocidades en la distancia le harían repetir el tiempo más rápido de la temporada en el año de 1973, quedándose muy cerca de su mejor marca personal, pues establecería 13 minutos 14.40 segundos cuando correría en Estocolmo. Al año siguiente el mejor tiempo lo establecería el keniano Benjamin Jipcho. Y para 1975, Emil Putmans volvía a ser líder mundial del año. Los siguientes dos años el corredor Dick Quacks de Nueva Zelanda aparecería para dominar en lo que respecta a tiempos, pues en 1976 se acercaría al récord mundial con un tiempo de 13 minutos 13.10 segundos, aunque finalmente al siguiente año rompería la plusmarca con 13 minutos 12.86 segundos. Al año siguiente el keniano Henry Rono dominaría la distancia, corriendo en 13 minutos 08.40 segundos en Berkeley, California. Rebajaría con eso también en más de 4 segundos al récord del mundo. La cercanía para romper el muro de los 13 minutos de los 5.000 metros cada vez estaba más cerca, ya que durante varios años el récord del mundo vino cayendo progresivamente y ya solamente restaban 8 segundos para romper dicha barrera. La prueba de los 5.000 metros tendría un ligero estancamiento en los siguientes dos años, pues en 1979 Suleiman Nyambui de Tanzania sería el mejor registro con 13 minutos 12.29 segundos. En 1980 Mirus Gipter de Etiopía con 13 minutos 16.38 segundos. En 1982 nuevamente Henry Rono rompería su récord corriendo en 13 minutos 06.20 segundos. El progreso se daba por apenas segundos y aunque iban direccionados a bajar de los 13 minutos, parecía que todavía nos encontrábamos lejos de conseguirlo. No obstante, el británico David Moorcroft corriendo en Oslo sería capaz de hacer algo histórico, rozando la barrera al haber finalizado las 12 vueltas y media en un tiempo de 13 minutos 0.41 segundos. Dicho acontecimiento sería una completa locura por lo que representaba para la historia. Estábamos a menos de un segundo de correr por primera ocasión bajo los 13 minutos en la distancia. En 1983 el portugués Fernando Mamede lideraría la temporada con un tiempo de 13 minutos 08.54 segundos. A mediados de la década de los 80, un atleta cuyo origen estaba en Marruecos aparecería en el radar mundial para pelear en las pruebas de medio fondo y fondo. Zahid Ouita sería un estupendo corredor de 800 metros y 1500 metros, pero sería en 1984 cuando decidiría debutar en la distancia de los 5000 metros. Haciéndolo de manera única, llegaría la prueba para dominarla, el 13 de junio correría por primera ocasión en un tiempo de 13 minutos 04.78 segundos. Registro que a lo largo de toda la temporada no pudo ser superado por ninguno de los contrincantes, perfilándose como el máximo favorito para los Juegos Olímpicos realizados en aquel año, título con el que se haría el marroquí, dando inicio a un dominio de 4 años por parte del atleta en la distancia. En 1985 volvería a coronarse como el mejor registro de la temporada, tras haber corrido en 13 minutos 00.40 segundos, rebajando en 0.01 segundos al récord mundial vigente y mostrando tener una convicción por derivar las marcas. Pasaría un año más y el mejor registro de Agüita lo ponía como líder mundial, habiendo rozado su plusmarca cuando corrió en La Coruña en un tiempo de 13 minutos 00.86 segundos. En 1987 se realizaría una de las ediciones mundialistas del atletismo con sede en Roma, al lugar que presenciaría un 22 de julio, a Sabida Agüita rompiendo la barrera de los 13 minutos, tras correr en 12 minutos 58.39 segundos, ganando el Roma Golden Gala, para dos meses después coronarse como campeón del mundo en la misma especialidad. Un año sublime para el atleta, donde conseguiría todo lo que un corredor especialista de los 5.000 metros aspira, el récord del mundo, el campeonato del mundo y ser un pionero en una hazaña histórica. Con eso se acabaría la época dorada para el corredor en los 5.000 metros, pasarían 7 años para que el récord mundial volvería a caer, por lo que los líderes de las temporadas comprendidas en ese lapso de tiempo serían, en 1988 el keniano John Googie con 13 minutos 11.70 segundos, en 1989 Jobs on Diecky igualmente keniano con 13 minutos 04.24 segundos, en 1990 Salvador Antibo de Italia con 13 minutos 05.59 segundos, en 1991 Jobs on Diecky volvía como líder con 13 minutos 01.82 segundos, además de que en ese año el corredor se coronaría como campeón mundial en la edición de Tokio. Se comenzaba a dar un dominio africano en lo que respecta a marcas de la prueba, 1992 y otro atleta keniano reinaría con el mejor tiempo de aquella temporada, sería Moses Kipta Nui con 13 minutos 00.93 segundos, en 1993 Ismael Kirui igualmente de Kenia con 13 minutos 02.75 segundos, con esos grandes atletas comenzaba a darse una época de revolución en la prueba, y más cuando desde 1992 estaba trabajando un prodigioso atleta para convertirse en uno de los mejores fundistas de todos los tiempos, el etíope Haile Gebre Selassie, fue campeón mundial sub 20 de la distancia de los 5.000 metros, se lo veía en gran estado de forma sus apenas 20 años, cuando en 1993 pelearía por el liderato de la temporada, habiendo corrido en 13 minutos 03.17 segundos en el campeonato del mundo absoluto, competencia en la que fue derrotado por Kirui, quien al final sería el campeón y líder mundial por tiempos gracias a su espectacular carrera. Para 1994 el talento de Gebre Selassie se hizo más que evidente, al cerrar dicho año rompiendo el récord del mundo, rebajándolo hasta 12 minutos 56.96 segundos, ese sería un gran golpe para el fondismo keniano, pues agitaría la lucha por el reinado de la distancia, y al siguiente año, una vez empezaba la temporada competitiva al aire libre, Moses Kipta Nui le arrebataba el récord, bajándolo hasta 12 minutos 55.30 segundos, registro que no duraría mucho, ya que dos meses después el etíope recuperaba el récord, de una manera aplastante y pulverizando aquel registro mundialista, pues fue capaz de recorrer los 5.000 metros en 12 minutos 44.19 segundos, tiempo también con el que repetía el liderato mundial, la cosa no se quedaría ahí, y ante tal registro surgiría otro de los máximos atletas que ha llegado a tener Kenia en sus filas, sería Daniel Komen, quien empezaría una guerra con el etíope en esa prueba, pues Komen estaba más centrado en correr distancias más cortas como los 3.000 metros o los 1.500 metros, mientras que Gebre Selassie estaba en los 10.000 metros, por lo que la prueba que los enfrentaba era la de las 12 vueltas y media a la pista, estarían cara a cara en dos ocasiones, donde la primera resultaría como vencedora el keniano, luego de una carrera sumamente rápida, que se vio definida en los últimos 400 metros, parte de la carrera en la que Komen fue capaz de sacarle cerca de 7 segundos de diferencia, al imponerse con un tiempo de 12 minutos 45.09 segundos, registro con el que dominaría la prueba, pues se encontraba muy pero muy cerca del récord mundial. En 1997 la lucha por poseer el récord seguía encarnizada, y mientras uno rompía la plusmarca en un evento, en un lapso de apenas días, el otro lo volvía a romper. 13 de agosto de 1997, Heide Gebre Selassie atacaba el récord en Zürich, consiguiéndolo con gran éxito al rebajar su plusmarca hasta 12 minutos 41.86 segundos, en el evento que tomaría revancha con Komen, esta vez siendo él quien se llevaría la carrera en los últimos 400 metros. Parecía que el récord seguiría en manos del etíope, ya que vencería a su rival más cercano en nivel, y le bajaría su récord en 3 segundos. Sin embargo, la situación no podía estar más alejada de la realidad, tan solo 9 días después de que el corredor haya establecido la plusmarca, Daniel Komen apuntaría a bajar dicho tiempo en Bruselas. Desde un inicio salió a atacar con todo el ritmo récord, para finalmente cronometrar 12 minutos 39.74 segundos, siendo el primer ser humano en correr bajo los 12 minutos y 40 segundos, y arrebatándole el liderato a Haile Gebre Selassie, quien a pesar de haber tenido un año brillante sin conocer la derrota en los 5.000 metros, tenía que conformarse con ese año que dar por detrás de Komen en lo que respecta a marca. En 1998, Haile Gebre Selassie atacaría el récord en su primer 5.000 de la temporada, el cual sería un 13 de junio en Helsinki. Lo haría con éxito al parar el reloj en 12 minutos 39.36 segundos, tiempo que al sol de hoy es el tercer registro más rápido de toda la historia. Es decir, es una marca que ha trascendido más de dos décadas por la complejidad de correr en esas velocidades, y el atleta lo hizo en una década en la que la tecnología jugaba un papel poco importante a la hora de buscar marcas, no tanto como lo es en la actualidad. En 1999, mantendría el liderato por tiempos de la temporada con 12 minutos 49.64 segundos. Entrando en la década de los 2.000, la historia de la prueba se volcaría a un dominio sumamente claro para la tierra africana, si ya desde los años 90 solo un corredor de origen no africano estuvo como líder mundial del año, desde los 2.000 no existiría ninguna duda del talento que radica en dicho continente. Como recordarán, el marroquí Brahim Laflafi correría en uno de los tiempos más rápidos de toda la historia en el año 2000, al establecer un tiempo de 12 minutos 49.28 segundos, registro que nadie pudo superar durante todo ese año. En 2001, Richard Limo fue el líder con 12 minutos 56.72 segundos. En 2002, el marroquí Salah Hissou fue el líder con 12 minutos 55.85 segundos. En 2003, Stephen Cherono de Kenia con 12 minutos 48.81 segundos. Desde el año 2000, un corredor muy talentoso de Etiopía comenzó a brillar en cada evento que tenía, tanto en cross country como en pista, siendo un prodigio de los que aparecen cada cierto tiempo. El gran Kerenisa Bekele. Estaba años luchando por las preseas mundialistas, evento que ganaría en los 10.000 metros del Campeonato del Mundo de París 2003, y en el que en los 5.000 metros sería tercer lugar. Ante tal situación, el atleta se iba desarrollando en ambas pruebas, los 5.000 metros y 10.000 metros, y en 2004 haría historia, heredando el trono de Haile Gebre Selassie, tanto en marcas como a nivel olímpico. Ganaría el oro olímpico en los 10.000 metros, tres meses después de haber establecido un nuevo récord mundial en la distancia de los 5.000 metros. Cuando corriendo en los Engelo FBK Games, ganando con superioridad y una velocidad única, registraría un tiempo de 12 minutos 37.35 segundos. Récord mundial de la distancia. Desde ese momento, el corredor dominaría las marcas más rápidas de la temporada hasta el año 2009, a pesar de que no volvió a romper la plusmarca mundial, pero mostrando la capacidad del corredor para dominar en la especialidad, un atleta fuera de serie, sin lugar a dudas, legendario. Rompiendo con ese dominio el año 2010, sería Eliud Kipchoge, quien con una marca de 12 minutos 51.21 segundos, culminaría la temporada como líder mundial en la distancia. Ya desde 2011, entraríamos en la época de Mu Farah, quien a pesar de que fue campeón del mundo y olímpico en un periodo comprendido entre 2011 y 2017, solamente fue líder mundial respecto a tiempos, en dos ocasiones, en 2011 con 12 minutos 53.11 segundos, y en 2016 con 12 minutos 59.29 segundos. En el lapso de los años intermedios, los mejores tiempos serían, en 2012 el etíope Degen Ebremezkel con 12 minutos 46.81 segundos, carrera que repasamos en el tercer episodio, y como vieron, es parte de los registros más rápidos de toda la historia. En 2003 el keniano Edwin Zoy con 12 minutos 51.34 segundos, en 2014 el etíope Mukhtar Edris con 12 minutos 54.83 segundos, y en 2015 el etíope Yomif Kehelcha con 12 minutos 53.88 segundos. Llegando ya a la temporada del año 2017, nuevamente Mukhtar Edris, quien se coronaría como campeón mundial en la distancia en ese mismo año, sería el mejor registro con 12 minutos 55.23 segundos. 2018 fue un próspero año para el fondismo etíope, ya que mostraba al mundo el surgimiento del posible sucesor de Kedenisa Bekele. Selemon Varega de 18 años tenía un talento físico impresionante para las pruebas como los 5.000 metros o 10.000 metros. Hacia el 31 de agosto, frente a los mejores exponentes del planeta en el Memorial Van Damme, el prodigioso atleta fue capaz de establecer un tiempo de 12 minutos 43.02 segundos, quinto registro más rápido de toda la historia, con el que también cerraría la temporada como líder indiscutible por tiempos. El avance de la tecnología ha hecho un gran aporte a la evolución de este deporte, por lo que no pasaría mucho tiempo como para que en 2020 se derivase el mítico récord de Kedenisa Bekele en la distancia. Antes de llegar con ese gran suceso, diríamos cuál fue el mejor registro del año 2019, el cual le correspondería al corredor etíope Telahun Haile Bekele, con un tiempo de 12 minutos 52.98 segundos. Ahora sí, llénonos a un año como 2020, que como mencionamos en episodios anteriores, se vio bastante reducida la temporada por problemas sanitarios, un ambicioso atleta como lo es de León de Uganda, Joshua Cheptegei, atacaría el récord de Bekele, haciéndolo con éxito, cuando una vez culminó el evento, registraría un tiempo de 12 minutos 35.36 segundos. La situación era clara, y es que nadie podría siquiera acercarse a un registro tan espectacular como es, y que sin unas condiciones ideales, no podría haberse realizado. Ante la aparición del noruego Jacob Ingebrigtsen en el panorama global del atletismo, la prueba comenzó a dar un giro a favor de este magnífico atleta. El corredor desistiría de participar en los 5.000 metros de los Juegos Olímpicos, para enfocarse al 100% en los 1.500 metros, lo que le resultaría en el éxito de convertirse en campeón olímpico. Sin embargo, la historia muestra que el corredor también habría dado un excelente papel en los 5.000 metros, pues se paraba con el mejor registro de la temporada, 12 minutos 48.45 segundos, tiempo que consiguió en la Liga Diamante, venciendo al plusmarquista mundial de la distancia, quien más tarde se consagraría como campeón olímpico. En este deporte nada está escrito, por lo que habría sido un lujo el poder observar un choque tan impresionante, y a tal escala, duelo que se nos daría en Oregon 2022, en el que sabemos que el noruego mostró una amplia superioridad respecto a sus contrincantes. Durante este año 2022, lo que respecta a tiempos fue dominado por corredores de origen keniano, quienes a pesar de no haber destacado en el campeonato del mundo, fueron impresionantes en los eventos de la Liga Diamante. Nos remontamos al mes de junio, cuando Nikolas Kipkorir Kimeli, en un remate de vértigo, frente a su compatriota Jacob Kropp, establecería el octavo tiempo más rápido de toda la historia, 12 minutos 46.33 segundos. Y para el 2 de septiembre, nuevamente en la Liga Diamante, con un choque bastante interesante, el keniano Kropp, frente a Kipkorir, y el americano Grant Fisher, fueron capaces de mejorar dicho tiempo, en un evento de los 5000 metros, sumamente rápido e intenso, definido nuevamente, en las instancias finales, en las que en esta ocasión, Kropp vencería con 12 minutos 45.71 segundos. Un registro con el que se encuentra dentro del top histórico, en la sexta casilla, y con el que terminaría, la temporada 2022, como líder mundial. En lo que respecta a la rama masculina, yéndonos al parámetro de los récords mundiales, los países cuyos atletas han roto en mayores ocasiones, la plusmarca mundial de los 5000 metros son, Finlandia con 6 veces, Etiopía, Reino Unido y Kenia con 5 ocasiones, y para cerrar el podio, Australia y la Unión Soviética con 4. Y en lo que respecta a haber corrido la mejor marca por temporada, a partir del año 1960, el podio está de la siguiente manera, Etiopía con 17 temporadas, Kenia en segundo lugar con 15 temporadas, y para cerrar el podio, está Reino Unido y Marruecos con 6 temporadas. Aparentemente, en lo que respecta a la rama masculina, se encuentra dominando Finlandia respecto a récords del mundo, y Etiopía en la parte de mejor marca de la temporada. Sigue todo bastante parejo, y aunque Kenia no aparece en primera posición en ninguno de los dos parámetros, está muy cerca, pues en ambas se encuentra en la segunda colocación, posición que podría variar una vez hayamos revisado la rama femenina. Eso fue todo por este video, no se olviden de dejar un buen pulgar arriba, y de suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis videos. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!